Aeroméxico, orgullosos de volar contigo. Sí, ya empezando a trabajar un poco la parte táctica, recuperando, si bien hoy hace 48 horas que jugamos, así que seguimos igual con la etapa de recuperación, pero ya pensando en el rival, que es Chiva, la salida de cómo presionar, así que creo que a medida que pasen los días vamos a tener más claro el tema de la presión, como quiera Hernán. Así que bueno, nada, terminar de recuperarnos y seguir preparándonos. Sí, sí, sabemos que recién empieza, apenas va a ser una jornada, pero es lindo verse ahí, así que vamos a tratar de mantenerlo, en un partido complicado ahora y tratar de conseguir los tres puntos y seguir ahí donde tenemos que estar siempre. Sabemos que sacando los puntos del local y teniendo buenas actuaciones de visita nos van a posicionar alto y seguramente nos va a calificar una liguilla, así que hay que trabajar mucho, hacer mucho hincapié en eso, más que nada en la solidez, porque el equipo siempre genera, siempre tiene gol, así que es importante eso. Los chicos, como ya lo dije en una nota antes, van a llegar a aportar, son gente del medio, gente que ya conoce el fútbol mexicano, conoce la institución, que eso es muy importante. Pero bueno, nada, no sé, esto recién empieza, han demostrado cosas buenas, como dijo Hernán que demostramos un piso, así que de acá para arriba, esperemos no bajar ese ritmo, esa intensidad, esas ganas que tenemos, y los chicos que han llegado también, que han demostrado muchas cosas, así que, como te digo, seguir trabajando, hacer mucho hincapié en la solidez, y ojalá que en la fecha 17 podamos estar festejando una nueva calificación a la liguilla. Es un equipo que lo conocemos, como te digo, mañana vamos a prestarle atención más a lo que ellos hacen, hoy hicimos solamente un repaso nada más, pero sabemos, yo que estoy hace tiempo acá, lo conozco a los jugadores, conozco cómo juegan, así que, bueno, nada, por ahí no preocuparnos tanto por lo que hacen ellos, sino por lo que vamos a hacer nosotros del campo de juego, que es lo que quiere Hernán. Sí, obvio, siempre uno tiene aspiraciones altas, no me quita el sueño salir campeón de goleo ni nada, simplemente que el equipo le vaya bien, y aportar lo que le tenga que aportar, y que podamos salir campeones, que es lo que más deseo, lo que más anhelo, que es lo que sí me quita el sueño. Lo demás es producto del juego, el gol viene, viene solo, no me vuelve loco, así que, nada, como te digo, aportarle lo que le pueda aportar al equipo y si podamos salir campeones. ¡Gracias!